Es la de Amándote, del tema, de los temas románticos de Emily. Saludo para mi amiga Veda Reynoso, compositora de este gran tema. Gracias Veda por este éxito. Gracias Veda Reynoso, Amándote, me pasé la vida, Llorándote, pensé tu partida. Si vieras cómo duele estar sin ti, Pero no vuelvas y sé feliz. Amor, ¿por qué te vas? Me encuentro sola aquí y sin pensar en nada. Más que en ti, me encontraste el corazón, Llorando de dolor. Tú te diste cuenta y no te importó. Y ahora sí, me quedo yo, Llorando y sin tu amor. Amándote, me pasé la vida, Llorándote, pensé tu partida. Si vieras cómo duele estar sin ti, Pero no vuelvas, pero no vuelvas y sé feliz. Amándote, 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 amándote. Pero no vuelvas y sé. Sé muy feliz. Gracias.